y bueno hola amigos de youtube como estan bienvenidos a un nuevo video de adios de xeros y en este caso el ultimo video como ya leyeron en el titulo es un adios de youtube adios 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 de xeros y bueno esto se ve a motivos que decidimos con mi hermano no voy a decir cuales no tengo ganas de decirlos y bueno dejamos el canal dejamos adios de xeros pero no dejamos youtube abajo en la descripcion esta el nuevo canal y espero que se sigan comportando asi como se estan comportandose con adios de xeros y nada espero que se suscriban aca abajo y nos vemos en el otro canal chao